Bueno, aquí es el primero, el primer tiro, de a $500 dólares, vamos a ver que cae. There we go. Vamos por el big one. Oh, come on. Really? Oh. Se viene para agarrar los $17,000. Wow. Vamos a agarrar. Ya que agarramos a la gana. La pena. A los 130 bucks. Eso es, tiro.